Promesas en la noche Las noches son palabras inventadas que nacen al amar Se jura al sentir que no hay razón para vivir Si no estás junto a él y no podés rozar su piel Que nunca cambiarás, ni el tiempo logrará borrar Las noches ya vividas serás fiel Promesas en la noche Figuras que se funden y espejos que reflejan La tibia madrugada que al entrar aquí callada No quiere despertarnos ni borrar Lo que pasó, lo que nos unió Tú hoy cambiaste todo en mi ser Tú eres quien me acostumbró A este juego de placer Placer La tibia madrugada que al entrar aquí callada Se jura al sentir que no hay razón para vivir Si no estás junto a él y no podés rozar su piel Que nunca cambiarás, ni el tiempo logrará borrar Las noches ya que no hay razón para vivir Las noches ya vividas serás fiel Promesas en la noche Promesas en la noche Figuras que se funden y espejos que reflejan La tibia madrugada que al entrar aquí callada No quiere despertarnos ni borrar Lo que pasó, lo que nos unió Tú hoy cambiaste todo en mi ser Tú eres quien me acostumbró A este juego de placer